¡Estás preparado! ¡Adiós! ¡Con Teo es DJ! ¡Vamos! Todos preparados vamos a bailar Todos a la pista vamos a gozar La noche es nuestra vamos a brindar Luces encendidas y a celebrar Cuerpos moviéndose, ritmo tropical Risas contagiosas, fiestas sin final Voces que se alzan en un carnaval Uniendo corazones en el ritual Vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche entera vamos a brillar Con el alma abierta vamos a soñar Juntos en la pista vamos a volar Tiempo se detiene junto al tambor Siente la vibración, siente el calor Abrazos de amistad, música y sabor Todo es alegría, no hay ningún temor El sol ya se esconde, la luna salió El ritmo no para, se siente flow Sigue la fiesta, nadie se cansó El mundo se olvida, el cuerpo vibró Vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche entera vamos a brillar Con el alma abierta vamos a soñar Juntos en la pista vamos a volar El sol ya se esconde, la luna salió El ritmo no para, se siente el flow Sigue la fiesta, nadie se cansó El mundo se olvida, el cuerpo vibró Vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche entera vamos a brillar Con el alma abierta vamos a soñar Juntos en la pista vamos a volar Vamos a volar